La ofensa contra el pueblo totonaca que cometió el Ayuntamiento de Veracruz y el Comité del Carnaval al modificar trajes tradicionales de los voladores de Papantla para comparsas derivaría en una demanda. El Consejo para la Protección y Preservación de la Ceremonia estaría asesorándose legalmente, señaló el alcalde Erick Domínguez. Mira, yo tengo conocimiento hasta ahorita que hubo un desplegado, un comunicado también por el Consejo de Voladores. Seguramente están en la etapa de diálogo con sus asesores, con sus abogados para presentar una demanda correspondiente. No tengo hasta ahorita conocimiento de que ya se haya presentado. Lo que sí sé es que están muy molestos, por supuesto, por obvias razones de la ofensa que sufrieron. Aseguró que respaldará si procede la demanda. Mientras tanto, lo mínimo que esperan del Ayuntamiento de Veracruz es una disculpa. Sebastián Cano, regidor de Veracruz, afirmó que es preocupante el silencio del Ayuntamiento luego de la ofensa a la cultura totonaca, sobre todo ante la demanda legal. Pero también es preocupante porque la asociación civil que representa a los voladores de Papantla ya emitió una demanda al respecto y está en proceso la demanda. No me gustaría pensar que se van a tomar acciones hasta saber en qué depara dicha demanda, dicho proceso. Demanda legal, no sé si contra el Ayuntamiento o específicamente contra el Comité. Además de disculparse, dijo que el Ayuntamiento debería hacer un homenaje a los voladores de Papantla para resarcir la ofensa. Un homenaje, pero realmente como se debería de hacer, tomándolos en cuenta, escuchándolos, dialogando con ellos, que haya esa apertura al diálogo y ver de qué manera ellos estarían conformes con un homenaje, con ese tributo de manera correcta, donde se respete su cultura, sus tradiciones y no se les deje a un lado. Abraham Nazar, RTV, más noticias.